Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia, para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios, grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consulta mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no hacen caso, mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, y herís con furibundos puñetazos. No ayunáis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ve desnudo, y no desentenderte de los tuyos. Entonces, surgirá tu voz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Buscate el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del Esposo, mientras el Esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al Esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, ante todo, le doy gracias al Señor de todo corazón. Es la primera vez que vengo a Fátima, el primer día que estoy en Fátima, el primer día que celebro aquí la Santa Misa, en este lugar santo, tan bendecido, tan marcado por la presencia de la Madre de Dios, a los santos pastorcitos, por ese llamado tan fuerte y tan actual a la conversión auténtica de nuestra vida para ser fieles a nuestra vocación de santidad, sea lo que sea del mundo, y sea lo que sea de nuestra propia debilidad. La Virgen nos recuerda que estamos llamados a la santidad, a tener un corazón muy limpio, muy grande, muy sincero, muy entregado a Dios, muy confiado en la misericordia de Dios, muy fiel. El Evangelio de hoy, tan breve, que nos habla del esposo, las bodas del esposo, la fiesta propia de las bodas, y nos habla también de que el esposo va a ser arrebatado, va a llegar el momento en que el esposo será arrebatado, no estará presente. Eso se ha entendido en la tradición de la Iglesia, de los autores espirituales, por aquello del consuelo y el desconsuelo, o la desolación. En la vida cristiana todos lo sabemos bien. Hay momentos de consuelo que a veces no son tantos como quisiéramos, son más bien poquitos, de verdadero consuelo espiritual. Y hay momentos de desolación. Se fue el esposo, se fue la fiesta, se acabó la fiesta. El Señor parece que no está, que no actúa, como que está mudo, o que está sordo, o que no puede, y quedamos bastante solos. Eso es parte de lo que, si Dios lo permite, es para nuestro bien con toda seguridad. Lo nuestro no es estar siempre consolados, siempre satisfechos, siempre como con el dulce del caramelo, y siempre tratados como niños muy pequeñitos y muy mimados. El camino de la vida cristiana es lo que Dios quiere, que es lo mejor ciertamente para nosotros, es educarnos, educarnos en el verdadero amor. Por eso tratar de superar nuestro egoísmo, y nuestros miedos, y nuestra falta de fe, y de confianza en la divina providencia. Y eso supone un cierto desprendimiento, desapegos, que el Señor nos deje a veces como solos, sin sentir, casi como que no tenemos fuerzas, y que como la sensación de quien está en el borde, como que todo se hunde. Bueno, eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, si lo vivimos bien. Se nos purifica en la fe, se nos purifica en la esperanza, y en el amor. Para que no estemos tan apoyados en el consuelo, en la fiesta del banquete de bodas. Esa fiesta, por supuesto que es el final total de nuestra existencia, al cual estamos llamados a ese final feliz. Eternamente feliz. Pero en el camino, para que ese final feliz, que es lo que Dios quiere para todos nosotros, se nos habilite para que nosotros podamos tener acceso al banquete de bodas, para que nuestro amor vaya siendo auténtico, y sea siempre fiel, pueda siempre convertirse, renovar la conversión, bueno, para eso el Señor nos entrena, nos educa, y nos dice, bueno, aquí el amor es auténtico cuando sabemos, no solamente vivir regalados, sino también vivir de fe, cuando todo es muy oscuro, cuando es todo muy oscuro, y vivir de esperanza teologal, apoyados en la bondad divina, en las promesas divinas, en la palabra de Dios, cuando humanamente hablando, todo es desesperante. Y amar, cuando no tengo tantas ganas de amar, y me estoy buscando a mí mismo permanentemente, quiero buscar mi propio consuelo, más que consolar a Jesús, no como decía el santo que está aquí, aquí enterrado en la basílica, ese pastorcito que era un alma mística, ¿no? Francisco, consolar a Jesús, más que sentirse consolado, más que buscar el consuelo de Jesús, que el Señor me dé mi gusto, que el Señor esté siempre complaciéndome, que no me falte nada, consolar a Jesús, un alma grande, la de este niño, como Jacinta y Lucía, por supuesto, corazones muy grandes, muy puros, muy nobles. Bueno, Jesús nos educa para tener un corazón así, por eso se esconde, por eso está y por eso no está. Todo en el Señor es bueno, cuando está, hay que celebrarlo, y cuando no está, de algún modo también hay que celebrarlo, pero supone más trabajo de nuestra parte y tal vez más crecimiento, más crecimiento, y hay que ayunar y no ayunar, pero nuestra vida, en este destierro, en este valle de lágrimas, como rezamos en la salve, muchas veces tiene más de ayuno que de fiesta, pero todo eso es parte de la vida cristiana, el camino de la cruz es parte de la vida cristiana, es parte del misterio pascual, no hay pascua sin Jesús crucificado, sin seguir a Jesús negándonos a nosotros mismos, que era el evangelio del día de ayer, y mirándolo a él cargando su cruz, o cargando nuestra cruz cada día, eso nos pone un poco tristes, pero en realidad es para el final feliz, es para el banquete de bodas, es para la plenitud del desposorio de Dios con cada uno de nosotros, que es el bien absoluto, que no podemos ni siquiera abarcar, ni pensar, ni imaginar en esta tierra, o sea que si Jesús quiere que no ayunen los apóstoles cuando él está presente, pero a los mismos apóstoles les va a decir, bueno, ahora toca ayunar, a los mismos apóstoles, aquellos primeros apóstoles, a los apóstoles de todos los tiempos, y a nosotros, nos dice, bueno, no ayunen cuando hay consuelo, pero ahora toca ayunar, y la iglesia que es madre, nos dice, bueno, cuaresma, hoy es primer viernes de cuaresma, ayuno, o abstinencia, pero es en el espíritu de la penitencia, conviene ayunar, ayunar para qué, para que nuestro cuerpo, también sienta la debilidad de nuestra naturaleza mortal, no somos omnipotentes, no nos arreglamos solos, somos muy frágiles, el mundo nos lo está diciendo todos los días, somos muy frágiles, un pequeño virus, un bicho cualquiera, una bacteria, todo nos puede complicar fácilmente, hasta esa realidad nos tendría que hacer más humildes, el cuerpo, y el alma también es débil, más débil que el cuerpo incluso, si no es sostenida por la misericordia de Dios, el ayuno es tomar la conciencia, de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, aceptar esta pobreza, y aclamarnos al Señor para que Él sea nuestro alimento profundo, nuestro pan de vida, que es lo que celebramos aquí en el altar, luego necesitamos el pan de cada día, por supuesto, pero la conciencia de que el pan, de que la fuerza, de que la verdadera salud, depende ante todo, del don de Dios, el ayuno también nos permite compartir, bueno, la cruz de Jesús, y las penurias, los dolores, y el hambre, de tanta gente, en este mundo, comprenderlos mejor, participando, un poquito, aunque sea un poquito, en el hambre, que tantos y tantos tienen, o tantos modos de sufrimiento, que hay en este mundo, en el alma, y en el cuerpo, y entonces ayunarán, de todos modos, sabemos que el ayuno de la comida, que es tradicional, es al que se refiere Jesús, aquí mismo en el Evangelio, pero no es el único ayuno, Jesús en el Evangelio, cuando habla de la conversión, se refiere también, nos está diciendo, que tenemos que ayunar, otras cosas que nos hacen dar, daño, la comida es buena, hasta cierto punto, si ya nos desordenamos, con el alimento, nos daña, nos enferma, y hasta puede ser, que nos mate incluso, hay otras cosas, que también nos dañan, y que es muy importante, ayunar, eso lo ha dicho, el Papa, hace poco, y tantas veces, se ha dicho, en los últimos tiempos, porque nos damos cuenta, el daño que nos hacen, los medios de comunicación, bueno, todos tenemos teléfonos, todos tenemos internet, todos tenemos conexiones, todos podemos recibir, cataratas de información, y cataratas de propaganda, y cataratas de datos, que tantas veces nos dañan, aun cuando no nos demos cuenta, de hecho, cuántos esclavos hay, del teléfono celular, verdaderos esclavos, porque es, es como una dependencia, como no lo puedo soltar, más bien el teléfono, me tiene a mí, no es que yo tenga un teléfono, el celular me tiene a mí, internet me tiene atrapado, y tanta información, me tiene confundido, bueno, ahí hay un ayuno importante, que hacer, por ejemplo, y otros, modos de ayuno, que podemos vivir, en la cuaresma, y todo el tiempo, para aceptar, que seguir a Jesús, es compartir con él, también, ese desprendimiento, y eso nos hace crecer, estamos ahora, en un tiempo, especialmente difícil, dice, entonces el esposo, le será arrebatado, cuando hay una guerra, pues sí, parece que el esposo, ha sido arrebatado, pero no sólo, cuando hay una guerra, o más bien, todo el tiempo, ha habido guerras, desde Caín y Abel, hasta el día de hoy, en el mundo, ha habido guerras, ha habido odios, ha habido pasiones, ha habido codicias, ha habido soberbia, ha habido toda clase, de vicios, siempre, en un lugar, o en otro, algunas tienen más propaganda, algunas son más terribles, unas son más visibles, y cada uno, las interpreta, de diverso modo, pero la fuerza destructiva, del pecado, se ha manifestado, permanentemente, en la historia, en esa historia, en la que va obrando, la salvación, de Dios, hay muchos modos, de destruir, muchos modos, de matar, muchos modos, de hacer la guerra, ante todo, o sobre todo, la guerra más terrible, es la guerra, contra Dios, contra la ley de Dios, todo el tiempo, no hay que esperar, a Ucrania, para saber, que hay, que el hombre, puede destruir mucho, o no hubo que esperar, hasta la bomba, de Hiroshima, o Nagasaki, el hombre, puede destruir, permanentemente, mueren, muchos más niños, antes de nacer, que, que los que hay, en las guerras, en las dos guerras mundiales, y, en lo que va del siglo XX, o del XXI, mueren, muchas más personas, también de hambre, o de otras maneras, porque, se puede oprimir, y se puede matar, y se puede, ser injusto, y vivir con odio, de muchas maneras, y eso se puede expresar, incluso hasta, elegantemente, es la consecuencia, del pecado, en el corazón del hombre, cuando hay pecado, Jesús ha sido, como arrebatado, el esposo no está, ahora, el esposo, el divino esposo, el amor, de los amores, se va a hacer presente, aquí, en este sencillo altar, a él le pedimos, que no nos abandone, que, en todo caso, que, nos deje desolados, un poco desolados, porque muchos, no podemos resistir, que nos deje, visiblemente desolados, tal vez, sensiblemente desolados, pero que nunca, nos abandone, con la fuerza interior, de su gracia, que tengamos fe, que tengamos capacidad, de vivir de fe, de crecer en la fe, que confiemos, en su amor, en su misericordia, aunque parezca, que no está, que seamos capaces, también, de responder, a su llamado, a la santidad, con un corazón, noble, y fiel, bueno, ayunando, un poco, cuando corresponde, y sabiéndonos, negar, tantas cosas, que nos dañan, para poder amar, mejor. Amén. hermanos, en todo tiempo, debemos orar, pero, principalmente, es necesario, que en estos días de cuaresma, dirijamos nuestras súplicas, a Dios, con más fervor, e insistencia. Amén. Por iglesia, extendida por todo el mundo, para que se ponga en camino de penitencia, manifieste a los hombres, la necesidad de volver a Dios, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por todos los cristianos, para que el espíritu de oración, y ayuno, y limosna, se traduzca en obras concretas, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por los que tienen responsabilidad, en el gobierno de los pueblos, para que no sea el ansia de dominio, y el egoísmo y la soberbia, lo que guíe sus decisiones, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por cuantos son esclavos del pecado, para que se sientan animados a la penitencia, y al perdón generoso de Dios, roguemos al Señor, te rogamos Señor, por nosotros, para que caminemos en la inteligencia, es el ministerio de Cristo, siguiendo su ejemplo de oración y penitencia, roguemos al Señor, te rogamos Señor, concede Señor a tu pueblo, convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia, lo que se atreve a pedir con sus plegarias, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Amén. Bendito seas Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Amén. 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 Gracias. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que vuelva más aceptables a ti nuestros corazones y nos haga más diligentes en la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo Tomad y comet todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz. El pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bastará para sanar. Amén. 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 Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía Señor, enséñanos tus caminos, instruyenos en tus sendas Oremos Te pedimos, Dios Todopoderoso Que la participación en este sacramento Nos purifique de todo pecado Y nos disponga a recibir los auxilios de tu bondad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Dios de misericordia Que tu pueblo dé continuamente gracias por tus maravillas Y teniendo presentes, mientras peregrina Los antiguos preceptos Merezca llegar a contemplarte eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Amén 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 Gracias.